Y ahora pasamos a un tema bastante serio, ya que por causas que aún no se precisan, Gina Inelda Rutigusco, prima del regidor Wildeusco, falleció en el hospital Daniela Cidescarrión, tras ingresar el pasado 12 por un traumatismo en la cabeza. Según los primeros datos, se trataría de una posible negligencia médica. La confusión, el dolor y el llanto hizo que termine la Navidad y la felicidad de la familia del regidor de Chilca, Wildeusco Rutigusco, al enterarse de que la prima de la autoridad Edil falleciera en el hospital Daniela Cidescarrión por una supuesta negligencia médica. Según comenta Marilynusco Rutigusco, su hermana Gina Inelda Usco ingresó al hospital el pasado 12 de diciembre al nosocomio por presentar traumatismo en toda la cabeza. En la atención médica, la paciente fue tratada a exámenes y varios análisis, sin descubrir qué es lo que realmente tenía. Después de que fuera administrada varios medicamentos para combatir diversos males, Gina falleció el jueves a las 6 de la mañana. Nos descartaron, no tenía nada, dijeron que no era meningitis, después tomografía, al hospital neoplástica de Huancayo y nada, nos dijeron que no tenía. Entonces el médico dijo, ayer nos dijo que hoy día iba a dar unos resultados más concretos porque iba a recibir las pruebas. Y el médico dice que hoy día no había ningún médico de turno para que le pueda dar primeros auxilios porque mi hermana ha sufrido creo que un choco, un paro cardíaco, algo así, con esos que ha fallecido a las 6 de la mañana. Lo vergonzoso y lo indignante de este hecho fue cuando los familiares quisieron buscar información del deceso de Gina. Un médico le habría dicho que murió de un paro respiratorio o cardíaco y otro le dijo que falleció por un derrame cerebral. Yo no quiero otra cosa más, solo Dios se encargará de todo lo que está pasando, de todo lo que los doctores han hecho a ella. Yo lo único que quiero es estar con ella. Solamente pedimos que se investigue porque los doctores diagnosticaban una y otra cosa, decían que tiene otra y otra cosa, pero nunca llegaban al diagnóstico. Sí, decían meningitis, decían TBC, decían también lo que era este tumor en su cerebro, tantas cosas, pero nosotros en realidad no sabemos cuál es, porque ningún médico sea persona y nos da unos resultados, no nos trata de confortar ni nada, simplemente se esconden y se ponen ahí seguridad y todo para no poder hacer nada. Hasta el cierre de esta edición, nadie da una respuesta acertada de lo que habría pasado con la familiar del regidor de Chilca. Los médicos y el personal muestran mucho hermetismo.